Siento paz, me siento bien De a poquito veo el amanecer Veo un rayo de luz caer por su espalda Veo falta de actitud en su mirada La vida me sienta bien Y si estuvieras estaría por enloquecer Tengo sed, nada me puede detener Y es que estoy delirando Siento un desierto en mi cuarto, más calor Voy contando para atrás sin ti No absorben mis recuerdos Mientras me lastima el propio corazón Voy buscando entre mil vidas Pensando por qué vos Tenía que ser el que me trajo aquí Ponerme así Mi sombra cae mientras me derrito Y vuelvo a lo mismo Siénteme, piénsame y no me sueltes Vivo en tu persona, ya te sé de memoria ¿Qué es eso que tenés que logra desarmarme? Tengo ganas de tenerte, no de imaginarte Ahora ya te pierdo Yo no sé quién sos Y te vas a ver como Te pongo intuición Y sigo pensando Y es que estoy delirando Siento un desierto en mi cuarto, más calor Voy contando para atrás sin ti Me absorben mis recuerdos Mientras me lastima el propio corazón Voy buscando entre mil vidas Pensando por qué vos Tenía que ser el que me trajo aquí Ponerme así Mi sombra cae mientras me derrito Y vuelvo a lo mismo No, 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 no Gracias.